Reiterarles y hacerles recordar que este 4 de junio, 4 de junio, acuérdense, estamos en el Gran Teatro Nacional, como los 30 años de Chofa, y tenemos como invitados especiales a Lucho Quequesana, que es la marca peruana, que en un momento también fue Chofa, participó con nosotros en la banda, y bueno, el cantante Raíces de Jauja, que se llama Óscar Azapalo, ellos van a ser nuestros invitados de lujo ese día, así que fue un espectáculo para todos los que, nuestros seguidores especialmente, que nos hicieron desde hace 30 años. Ya estamos en estudios con dos personas importantes para la música peruana, está César Tobar con nosotros y Cristian Moreno, ellos forman parte de esta banda, los Chotjas, que están por cumplir 30 años y tienen un espectáculo que van a presentar ya en los próximos días, ¿cómo están caballeros? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan para poder invitar y saludar a todo el público, realmente nosotros muy contentos de poder estar aquí, exitosa. Ustedes tienen 30 años de actividad en la música peruana, y en un género que es bastante, digamos, llamativo, pero entrañable también, que es la música latinoamericana, son 30 años de trayectoria, o sea, los Chotjas, ¿cómo llegan a este aniversario? Bueno, ante todo, buenos días. Bueno, son 30 años de ardua labor realmente, ¿no? Como decía algún amigo músico también, fácil es decirlo, pero difícil es llegar a 30 años con un grupo humano, ¿no? Que es bastante complejo. La banda en sí, pues, se dedica a lo que es la composición. El 90% de nuestras canciones son composiciones y arreglos musicales, ¿no? Y a la fecha ya cumplimos los 30 años y estamos recontra emocionados, porque como cosa anecdótica, parte de nuestra banda inicial vive en Estados Unidos y están viniendo para esta fecha. Ese es un, no sé, este, por lo general, los grupos de música latinoamericana peruanos no están acá en Perú, están desde el extranjero. En la antigüedad, llamémoslo 15 o 20 años atrás, pues, la música andina, en general, era muy cotizada en Europa, en Estados Unidos. Por ello, tal vez parte de la banda se quedó por allá, ¿no? Bueno, pero inicialmente éramos seis y quedamos tres fundadores, pero para esta ocasión especial, los que viven en Estados Unidos están viniendo a Perú para hacer un reencuentro musical después de casi 25, 27 años que nos vamos a juntar nuevamente los seis con quienes iniciamos esta bonita historia. ¿Cuántos son? Bueno, actualmente ya somos nueve músicos. Lo que pasa es que ya, al quedarnos nosotros tres, hemos continuado, ¿no? Del trabajo, siempre en la difusión, grabaciones y todas esas presentaciones aquí en el Perú. Entonces, todo este trabajo ha sido, bueno, básicamente arduo porque estos 30 años hemos seguido imparables y, claro, lo amerita en esta oportunidad traer a nuestros compañeros porque creo que con ellos iniciamos una etapa muy importante porque hemos tenido éxito desde el comienzo, ¿no? Entonces, no solo, pues, digamos, a nivel nacional, hemos también viajado a otros países que nos ha dado la oportunidad de llevar nuestra música porque ese era el anhelo de nosotros, pues, seguir trabajando siempre por la música, ¿no? Y actualmente nos dedicamos bastante, prácticamente nos dedicamos a la música y a la acrupación. Bueno, ser músico es tener un talento especial, alta sensibilidad, emoción, de proyección también de las letras y las composiciones. Y hacia un público determinado. ¿Por qué la música peruana latinoamericana fue por años tan aceptada en el extranjero? Creo. ¿Cuál fue esa comunión que existió, por ejemplo, en Europa? Porque yo había entrevistado, por ejemplo, a la gente de Alborá en algún momento y también venían simplemente para presentaciones específicas, vivían en Alemania. Ahí se entraron toda su operación durante años. Claro, básicamente, lo bonito de los sonidos de los instrumentos, son instrumentos naturales, por ejemplo, son instrumentos de caña. Las zampoñas son instrumentos de caña. Y hay una variedad, hay una variedad de tamaños, desde la más pequeña hasta la de un metro ochenta. Entonces, cada instrumento tiene su sonido. Dicen que el instrumento es la transmisión de tus sentimientos y del alma en el sonido. Y cada instrumento tiene un sonido muy peculiar. Y yo pienso que el público extranjero valora eso, que un instrumento tan natural te saque melodías tan hermosas. Sí, justamente. A ver, no sé si podemos levantar un poquito la música para escuchar el talento de los choctas que están aquí en Exitosa el día de hoy, que van a ofrecer un concierto por sus treinta años. ¿Podrás, por favor, subirle un poquito? Esa es una canción conocidísima, ¿no? Sí, bueno, esta canción la hicimos porque es parte también del folclor, parte de, ¿no? Esa es cumbia peruana. Sí, es, bueno, es un guayno, un guayno ancachino. ¿Ah, sí? Sí. Que se hizo en cumbia. Se hizo en cumbia. La ignorancia. A veces uno no recuerda o no investiga sobre los orígenes de determinadas canciones. Se asume que esa canción es de los chapis. Claro. Se asume, pero no es así. Eso es el folclor ancachino. Ya tiene más de ochenta años de existencia esta canción. Claro, los chapis lo hicieron popular en su momento, ¿no? En un género diferente al que fue compuesto. Claro. Pero pegó. Fue un boom. La gente, pues, Lima y todo el Perú, pues, la gente de provincia, pues, está... Es interesante la historia de la cumbia peruana porque, a diferencia de la cumbia colombiana u otro tipo de cumbia, lo que hace distinta a la cumbia peruana es un instrumento nada más, ¿no es cierto? Que es la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. Pero sí, los grupos han tenido mucho éxito con canciones de corte y de sentimiento andino. Porque yo creo que lo andino es parte, pues, digamos, de la vivencia de todos los peruanos. Ahora, los ritmos que se opten por eso, a veces, se hace con una buena calidad y llega al público, ¿no? Bueno, en este caso, simplemente nosotros siempre nos acompañan la zampoña, la quena, el charango, que es una parte muy importante dentro del contexto de transmitir. Claro, y las cuerdas, pues, ya son aparte. Y lo electrónico, a lo latinoamericano, digo, de suma, de resta, ¿ya ha habido algún tipo de experimento al respecto? Se ha tenido que asumir un poco la participación de instrumentos como la batería acústica. Antes, cuando nosotros iniciamos nuestra agrupación hace 30 años, utilizábamos bombos legueros. Son bombos con el cuero de la cabra, ¿no? Y era más natural y un sonido más acústico. Con el paso del tiempo hemos tenido que ir incorporando para tratar de hacer más competitiva nuestra música. Batería acústica, bajo eléctrico. Las guitarras mismas antes eran de caja, ¿no? Acústicas. Ahora ya hay el sistema electroacústico, ¿no? Que nos da un nivel, pues, similar al de una guitarra eléctrica, ¿no? Para poder, tal vez, competir con otros géneros como la salsa, el rock, ¿no? Antes, pues, el rock y la salsa los tenían en un nivel musical por los instrumentos que tenían. Y el folclor, como era acústico, estaba más bajo. Pero ahora no, el folclor tú lo ves de nivel a nivel con el rock, con la salsa. ¿Por qué? Porque tecnológicamente hemos tenido que adaptarnos para llegar de mejor manera al público, ¿no? Y ser competitivos en todo género, ¿no? Sí, bueno, sobre todo ahora que los géneros son tan variables y son tan fusionables, todo el mundo está optando por generar nuevos ritmos. Por ejemplo, Milena Huarton es pop andino, que es algo que se ha inventado también. En la larga, si tú la escuchas, también es una fusión de ritmos, ¿no? Sí. Tiene música latinoamericana, tiene pop, tiene baladas. Sí, tiene todo, exactamente. O sea, ya no está encajonado en lo que es el huayno, ¿no? El huayno es parte de lo que es la tradición, la música, lo que nos identifica a los peruanos. Pero detrás de eso hay muchos ritmos fusionados que realmente sí, pero sí, siempre le dan el corte andino, le dan toda esa temática que hace que lo que nosotros hacemos siempre tienda a tener un espacio muy especial, ¿no? Para los que les gusta el folclor, ya dicen, este es folclor, ¿no? Lo identifican rápidamente. Aún estruzando por esos instrumentos, digamos, ya modernos, ¿no? Realmente esto ayuda, ¿por qué? Porque de alguna manera el folclor es tradicional y muchas veces mal pensado de que es solamente para gente adulta. Milena, por ejemplo, está utilizando el pop andino y está llegando más a niños. O sea, su público, si uno se ve, gente que maneja redes y mucha niña. Claro, pero fíjate que ella, su columna vertebral, luego de haberla escuchado en la salla. Claro. Sí, ¿no? Él dice poco andino, pero también tiene ahí su... Su ritmo de sallas, caporales. Sí, así es. Nosotros tuvimos... Su ritmo que marcaba el salla, el caporal, ¿ah? Sí. El año pasado, cuando cumplimos los 29 años, hicimos también un concierto donde participó ella con nosotros. Qué bueno. Y para qué, el público estuvo bastante contento. Bien. Los Choc Yaks se presentan... Chocjas, ¿no es cierto? Chocjas, yo a veces pronuncio mal. Se presentan en el... Bueno, en un escenario de los más importantes aquí en Perú, que es el Teatro... El Gran Teatro Nacional. El Gran Teatro Nacional, así es. Este 4 de junio, queridos amigos, los invitamos a que compartan con nosotros esta noche especial, esta noche mágica, va a ser en Gran Teatro Nacional 4 de junio, a partir de las 7 de la noche. Y la venta de entradas se obtiene a través de Teleticket. Y yo creo que vamos a tener un público numeroso que nos va a acompañar. Así que solamente reiterarles y hacerles recordar que este 4 de junio, 4 de junio, acuérdense, estamos en el Gran Teatro Nacional, como los 30 años de Chocjas. Y tenemos como invitados especiales a Lucho Quequesana, que es la marca peruana. Claro, gigante, que en un momento también fue Chocja, participó con nosotros en la banda. Y, bueno, el cantante Raíces de Jaúja, que se llama Óscar Azapalo. Ellos van a ser nuestros invitados de lujo ese día. Así que fue un espectáculo para todos los que, nuestros seguidores especialmente, que nos hicieron desde hace 30 años y también van a tener la oportunidad de ver. Son 30 años, así que hay que celebrarlo también a ese nivel, bastante alto. Muchas gracias a César Tobar y a Cristian Moreno de Chocjas, que están de aniversario y ya lo saben, en el Teatro Nacional cantan el domingo 4 de junio. ¡Gracias!